Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes, por supuesto, que hay que tocar y analizar Así que venga, vamos a ello Bien, muy bien, vamos con una noticia del Sport que bueno, la han soltado hoy como noticia Sport cuando ya, ayer ya la comenté yo Es decir, ya se rumoreaba por ahí de que Xavi ha transmitido a Laporta y a Mateo Alemán que la continuidad de Ousmane Dembélé podría ser más barata que algunos fichajes en cartera y su rendimiento deportivo ya es conocido Xavi pide un último esfuerzo al Barça por Dembélé Ojo, dice que ha transmitido eso, de que puede ser mucho más favorable para el Barça a quedarse con Dembélé que ir por ejemplo a por Rafinha que no se conoce muy bien ni cómo entrena, ni cómo se va a adaptar al equipo Ángel y María, bueno, que son jugadores que no se sabe qué tal lo van a hacer aquí y que Dembélé, él ya lo conoce que sabe cómo entrena, que sabe cómo juega y sabe todo lo que le puede aportar en un terreno de juego por eso ha pedido un último esfuerzo por él Yo, sinceramente a mí esto me sorprende Yo respeto por supuesto a Xavi Hernández, pero creo que se equivoca aquí Una cosa es que yo lo respete, le apoye al máximo pero creo que se equivoca en el tema de pedir otro esfuerzo por Dembélé Es decir, cuántos esfuerzos hay que hacer por Dembélé ¿Cuándo él va a hacer un esfuerzo por nosotros? El Barça ya hizo un esfuerzo en su día de pagar más de 100 millones de euros a un tío como Dembélé más el salario que ha cobrado durante todos estos años que de todos estos años ha jugado bien uno que ha sido este último el resto ha estado lesionado y a su bola y sin hacer nada y aún así el Barça le ha seguido apoyando y aún así la afición del Barça se ha portado muy bien con Dembélé siempre dándole cariño siempre dándole apoyo y él como nos lo ha pagado con desprecio no respondiendo con un agente que se ha portado fatal y ahora una vez más sin responder al Barcelona desde hace un mes que no sabemos nada de él y él está esperando fichar por el PSG o por el Chelsea o por el Manchester o por el Liverpool se está ofreciendo a media Europa y como ningún club llega a las cifras que él quiere cobrar es posible que finalmente acepte quedarse en el Barcelona pero como segundo plato es lo que no me gusta es lo que no me gusta no puedo hacer un esfuerzo económico por el Barça un club que durante muchos años te ha estado pagando por encima de lo que tú mereces ¿en serio? ¿no puede ni siquiera hacer un gesto por Xavi Hernández que le ha apoyado al máximo que ha jugado en este último tramo por Xavi? pues Xavi sigue pidiendo un esfuerzo por él que lo entiendo perfectamente porque él mira para lo mejor del club lo que él considere porque lo conoce bien y sabe que por supuesto que es un jugador diferencial que es muy bueno pero a mí el tema de Mele me está cansando quiero que se quede repito sí porque creo que es muy bueno pero es que estas tonterías ya no me gustan y esto de que el Barça ojo ya le ha subido la oferta dos veces el Barça en noviembre le hizo una se la subió dijo que no le iba a subir más y aún así hace un mes o dos le subimos la oferta una vez más ahora que hay que volver a subírsela es lo que no entiendo ¿por qué hay que volver a subirle la oferta una vez más? ¿por qué hay que hacer un último esfuerzo por Dembélé? ¿cuándo va a hacer él un gesto por nosotros? y repito estoy de acuerdo con Xavi de que bueno ya lo conocemos y tal pero en fin no me gusta mucho vamos con Ansu Fati porque aseguran que está tranquilo el delantero de Barcelona está entrenando con su hermano desde este lunes en sesiones dobles solo ha tenido una semana de vacaciones y espera empezarla a tope pese a no haber podido jugar ni un solo minuto con España dice que está tranquilo con muchas ganas de que empiece la temporada y que bueno que está con mucha ambición y que está tranquilo ante todas las informaciones que han salido ya sabemos que han salido informaciones no de un medio sino de muchos medios diciendo que está el Barça medio preocupado por él por estas lesiones etcétera y que los parámetros no son los mismos que se cree que no está al mismo nivel que antes yo como os dije en su día me puedo llegar a creer estas informaciones porque como es lógico un jugador que no está en forma que no tiene ritmo de competición que apenas ha jugado lógicamente si tú comparas los parámetros no van a ser los mismos esto es algo que es lógico dicho esto yo lo que os dije y lo sigo manteniendo que igual me equivoco es que creo que va a estar al 100% y creo que sobre todo hay que tener paciencia y hay que esperar a ver que pasa creo que es muy pronto para hablar de que Ansu Fati aún no está bien del todo que no sé qué yo esperaría repito creo que en el fondo no sabemos nada y Xavi Arradez lo que piensa es que lo mejor es que pase toda la pretemporada verlo entrenar y que confía bastante en que con todos los amistosos Ansu recupere sensaciones y su mejor nivel yo quiero esperar esto y quiero confiar en ello quiero confiar en ello que Ansu volverá más fuerte que nunca así que él dicen que está bastante tranquilo vamos con Ricky Puts porque sigue esperando una salida el jugador se encuentra de vacaciones esperando noticias sobre su futuro Ricky ya ha aceptado que tiene que salir y se le ha relacionado con clubes como Celta o el Girona lo del Girona os lo dije hace un par de días que el ascenso nos vendría muy bien porque el Girona tiene vínculo directo con el Barcelona hay una muy buena relación y podemos jugar con esto de cederles a jugadores jugadores que para ellos les viene muy bien y al Barça le viene muy bien cederlo a un club de primera división como es el Girona nos va a venir muy bien esto muy bien y dicen que bueno es un club que le interesa bastante y que podría verlo con buenos ojos Ricky Puts está claro que se tiene que ir está claro que se va a ir está claro que no cuenta con minutos y está claro que Xavi Hernández no cuenta con él por lo cual Ricky parece que tiene un pie y medio fuera del Barcelona vamos también por último con Martin Bratwood porque dice Edu Polo que a pesar de que no jugará en absoluto y que así se lo ha transmitido Xavi Hernández y el club le han dicho que no va a jugar nada Martin Bratwood quiere todavía quedarse en el Barcelona y cumplir su contrato con el Barça le quedan dos años más de contrato y pese a que el Barça le ha dicho que no va a jugar nada ha dicho que se queda igual incluso sabiendo que hay un mundial ahí que se va a quedar en el Barcelona dos años más yo esto sinceramente creo que mira que Martin Bratwood es un jugador que me cae bien me parece que ha sido un gran profesional me parece que nunca ha tenido ni un mal gesto ni una mala cara pero un club como el Barça que apuesta por ti cuando estás en el Eganés con todo el respeto del mundo te coge te hace un gran contrato te da la oportunidad de tu vida de jugar en el Barcelona porque Martin Bratwood con todo respeto no llega a ser por un tío como Bartomeu no hubiese estado en el Barcelona en la vida el club te paga una cantidad mucho más alta de lo que has cobrado nunca ni de lo que vas a cobrar el club ahora te pide de buenas maneras que después de tres años aquí tres años que es momento de que te vayas y tú no pones ninguna facilidad sino que te anclas y te agarras a un contrato a mí esto me parece bastante mal repito y vuelvo a decirlo una vez más está en su derecho es lícito por supuesto que sí él firmó un contrato él está en su derecho de decir cumplo este contrato sí es cierto pero no quita que a mí me parezca mal estos gestos a mí me parecen mal no vas a jugar nada pero quieres quedarte ahí solo por el dinero no porque armes el club son cosas que me molestan y mucho y esto por supuesto nos impide mucho el tema de los fichajes si hay jugadores que no se quieren ir ¿qué hacemos? y es que no se quiere ir nadie nadie dicen que el inglés quizás acepte irse pero a saber si es verdad en fin hasta aquí esta noticia ya sabéis un enorme like a este vídeo suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo no